Estamos de regreso en Ailuna TV y con las informaciones del mundo del arte y del espectáculo. Señores, siguen las actualizaciones para lo que se pretende sea el máximo galardón, máximo evento de la República Dominicana y con nuevas innovaciones que van a poner por ahí, como nuevas categorías, estas innovaciones que de verdad nosotros decimos, vamos a ver, vamos a ver como que se la compro, pero hay que ver ya el producto final, porque una cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que se haga. Pero señores, ya finalmente se acaba de actualizar más información con respecto a Premios Soberanos y en este caso ya sabemos quiénes van a ser los presentadores de la alfombra roja de los premios. Así es, ya dieron a conocer otro dato más de lo que sucederá esta gran noche, el derroche de talento de los dominicanos. En este caso, la Asociación de Cronistas de Arte Acroarte dio a conocer las luminarias que tendrán a su cargo la presentación en la alfombra roja de estos premios 2023 que se realizarán este 22 de marzo, a la vuelta de la esquina. Por ahí están las comunicadoras Isaura Taveras y Denise Peña y el comediante Juan Carlos Pichardo y el estilista que no se puede quedar, el estilista de moda en este caso, le tocará a Ridin Pantaleón, uno que está brillando a nivel internacional, trabaja para la cadena de Telemundo. Bueno, para muchas figuras de las cadenas más importantes a nivel internacional, ahí están los cuatro que tendrán la oportunidad de entrevistar a las estrellas que vayan llegando a esta gran alfombra roja de premios soberanos. Sobre todo, recuerden que los premios empezarán ya formalmente a ser ya transmitidos a partir de las 7 de la noche. Nosotros nos vamos a dar cuenta de absolutamente todo. Vestuario, así que no sea muy creativo, que a veces la creatividad no es buena, a veces menos es más. Y se lo decimos por algunos que creen que llamar la atención de esa forma está bien y no. Pero señores, nos vamos a dar cuenta de absolutamente todo. Vamos a ver también la química de los presentadores, porque es una parte sumamente importante para que todo fluya, para que el ambiente fluya, para que todo se dé como se piensa. Hay muchas veces que vemos de que por más que sean buenos presentadores, cuando no se llevan bien, cuando se está chocando, cuando alguien quiere más el protagonismo que otra persona, vemos esos problemitas que se presentan y no fluyen de la misma forma. Exacto, es el preámbulo de lo que podría suceder en el teatro, o sea, dentro del espectáculo precisamente. Pero en este caso sí son comunicadores experimentados. En el caso de Isaura Taveras tiene mucho tiempo en la televisión y en la radio. Ha sido también, por supuesto, reina de belleza. En el caso de Denise Peña también se ha sabido destacar. Y, Juan Carlos, siempre tiene que estar la parte del humor, la parte de la chercha, como decimos nosotros, porque nos caracterizamos, ¿verdad? Por ponerle ese sazoncito. Es que también no puede ser muy monótono. Incluso hasta los eventos más formales, los premios más formales, siempre se busca un comediante, siempre se busca un humor negro. Que rompa... No, 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 ya en esa parte, eso es otro cuento. Por eso hay que tener cuidado. Pero, señores, siempre se busca alguien que rompa el hielo, que rompa la monotonía, porque si no se vuelve muy largo, muy extenso, muy cansón. Entonces, por eso se busca hacer estas intervenciones con personas que sean un poquito jocosas, que traigan el humor a los premios. Así es, pero hablando de premios soberanos y de los reconocimientos que ya se han anunciado. Muchos artistas estarán ahí presentes y aunque tengan sus nominaciones, también le van a dar ese premio especial. Así mismo, para que se sientan especial. Y uno de ellos es el bachatero Raulín Rodríguez, uno de los duros, hay que decirlo. Yo te puedo decir que era, ya en aquel tiempo, mi bachatero favorito. ¿Qué te hizo cambiar? Bueno, han pasado muchas cosas. Pero en este caso, Raulín recibirá el soberano al mérito en estos premios que se realizarán este 22 de marzo. Así es, el carismático bachatero Raulín Rodríguez será reconocido por un soberano al mérito en la ceremonia de los premios soberanos 2023. Galardón de la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte. La entregarán también en un momento de gran popularidad gracias a los éxitos musicales que le han permitido ganarse el respaldo del público por más de 25 años. El intérprete del hit Nereida es dueño también de un repertorio bastante largo, bastante bueno, bastante seguido, que ha estado en ciertas polémicas, aunque él no lo haya buscado, sí ha estado en ciertas polémicas, pero esto no le quita el mérito, así como el galardón que le van a otorgar, de que sea de los grandes exponentes de la República Dominicana durante largos años. Desde que debutó a principios de los 90, junto a otros exponentes que le dieron un impulso sólido al género dentro de la República Dominicana, se ha consolidado como los favoritos, como uno de los favoritos de lo que es el género La Bachata. Y sigue construyendo su carrera, bastante merecido también, que hay que decirlo, porque si nos vamos a esto, hay un grupo bastante selecto que nosotros podríamos decir cada año, entrégale, otórguele uno a cada uno de ellos que de verdad se lo merece. Y en este listado, aparte de Raulín, está José Manuel Calderón y por supuesto Luis Segura, que se ha llevado su premio al mérito, en los premios soberanos precisamente. Entonces la lista va corta, pero en el camino se van reconociendo a las demás personas que han aportado a la música y que son, podemos decir, una marca país, cuando hablamos del género de La Bachata, del sentimiento, de la marca. Raulín Rodríguez definitivamente forma parte de ese listado. Así es, es parte de la actualización que tenemos hasta el momento de premios soberanos. Recuerden que están a la vuelta de la esquina, si usted tiene su vestido y aunque no sea invitado, colócaselo y póngaselo mientras ve los premios y suba su fotografía para que enseñe a ciertos artistas cómo se debe de vestir, porque hay muchos que se visten mejor que los que están presentes en la alfombra. Pero es...